La Secretaría de Medio Ambiente de la Alcaldía Municipal renunció al cargo, publicó sus razones en Facebook. Renuncia la Secretaría de Medio Ambiente. Michelle Lawrence lo confirmó en su Facebook. Sí renuncié. Explicación que se la debo solo a mi familia, amigos, que son piezas fundamentales en mi vida, y también a las personas que sin conocerme bien, me estiman. Y salgo como entré, sencilla, humilde, de corazón, hiperactiva, cordial, sincera y honesta. La función pública se ha vuelto ingrata, porque a todos se mide con la misma vara. Pero no es así. Habemos de los buenos que en un cargo no nos cambian nuestros valores morales, porque más nos interesan nuestros ideales. En mi caso, proteger el medio ambiente, y lo hice a capa y espada, y lo seguiré haciendo hasta que las velas no ardan. Me voy agradecida por la oportunidad que me dio nuestro alcalde. Fue, es y siempre será un honor trabajar a su lado. Se aprende con solo mirarlo, y se lo admira con solo escucharlo. Lo único triste y lamentable es que uno se expone en estas situaciones a las noticias, y comentarios dañinos de gente que habla para uno, y se llena la boca haciendo conjeturas y especulaciones que demuestran pobreza de corazón. Pero, ¿qué se va a hacer? Nota, para aquellos insolentes que siempre indicaron que la famosa tala del cuarto anillo no fue sancionada, les informo que ya no soy funcionaria pública, y ahora podré hablar lo que me venga en gana. Apersonense por el consejo, porque he presentado un informe de más de 1.300 hojas, donde explico cuyo hijo fue certificado el pago de más de 2.8 millones de bolivianos que entregaron a las arcas municipales por la multa impuesta y la obligación de reforestar. ¡Gracias!